¿Alguna vez has imaginado que el mundo mágico con el que creciste puede ser realidad? Por eso, sean bienvenidos al Wizarding World of Harry Potter. Voy a admitir que al principio me pareció súper extraño ver frente a mí estas calles que yo solo había visto dentro de una pantalla. Y de repente esta sensación desaparece. Ya es normal ver castillos, dragones, magos, muggles, pero creo que me estoy adelantando mucho. Volvamos al inicio. ¿Qué es lo primero que se necesita para ser un mago? Exacto, la varita. Ah, no, try this. There's a bell up there by my daughter. Do you see it? Okay. I'd like you to make it ring. One time. Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden notar, todo está súper bien planificado. No sé, las luces del lugar, la música, ella actúa demasiado bien. Realmente, por un momento creí que estaba a punto de ser un auténtico mago. De verdad, lo creí. Y de pronto la magia empezó a surgir. No sé, había paradores con cosas súper raras, había dulces, había trenes. De verdad, yo me estaba metiendo a un mundo mágico, amigos. Tenía esta inocencia de un niño. Esperen, yo todavía soy un niño. Bueno, tenemos una varita interactiva. Si pueden ver, aquí está nuestra varita. Y aquí te dicen cuál es el encantamiento que tienes que hacer. Ahí está el movimiento. Así que vamos a intentarlo. ¿Listos? Yo hice esto. Es increíble. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Boom! Tengo magia. Llegó el momento de tomarnos una Butterbeer. Bueno, el día de hoy nos levantamos muy temprano para tomar fotos. Mira, ahí están los chicos tomando sus fotos. Me salió un barrito, así que saluden al nuevo integrante de la familia. Hemos dormido tres horas, amigos. Pero bueno, todo sea por las buenas fotografías. ¡Es loquísimo esto! ¡Loquísimo esto, mamá! Y esto es solo un poco de lo que Orlando nos tiene preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!